Música Cantalpino es un pequeño pueblo de la provincia de Salamanca, a unos 30 kilómetros al este de la capital del Tormes. Aquí nacía el 15 de diciembre de 1899 Eusebia Palomino Llenes, religiosa, hija de María Auxiliadora, salesiana, que vivió y murió con fama de santidad. Fue beatificada por San Juan Pablo II. Con una estatua la recuerdan en su pueblo natal. Aún se conserva la pequeña casita, Michoza, como Eusebia se refería a ella, donde transcurrió su infancia. Apenas tres minúsculas estancias, donde acontecía la vida del matrimonio y las tres hijas que formaban la familia. Pero, ¿cómo fue la vida de esta joven hasta llegar a los altares? La infancia fue dentro de un hogar extremadamente humilde, muy pobre, y cuyos únicos ingresos provenían del trabajo del padre. Todo esto se agravó el día que el padre sufrió un accidente y quedó inútil para el trabajo, con lo cual la familia vivía exclusivamente de lo que recaudaban mendigando por los pueblos de alrededor. De forma que la familia de Eusebia a algunas noches se iría sin cenar a la cama, pero nunca se fue sin rezar el rosario. Mi madre la conoció porque iban al colegio juntas. Mi madre vivía cerca de por aquí y venían juntas del colegio. Y decía que era una persona calladita, muy humilde, muy sincera, muy cariñosa con todo el mundo. Y era una persona afable a todos. La parroquia de San Pedro Apóstol en Cantalpino fue testigo de los primeros pasos en la fe de la pequeña Eusebia. En este templo, construido entre los siglos XVI y XVII, fue bautizada la hija de Agustín Palomino y Juana Llenes, el 20 de diciembre de aquel último año del siglo XIX. En el archivo parroquial se conserva la partida de bautismo, en cuyo margen el párroco anotó la fecha de su fallecimiento, en 1935, y la fama de santidad que la adornaba. En la parroquia, con ocho años, recibió la primera comunión. Desde entonces, su vida fue crecer en intimidad con Jesús. Tuvo una infancia que le llenó por completo su vida, porque luego ella va a sacar de lo que ella vivió en su hogar, con sus padres, toda su espiritualidad. Entonces, desde ahí yo creo que ella fue arraigando la vida en Dios. Y su espiritualidad fue sencilla, como sencilla era la gente de su pueblo, que luego en el instituto y a lo largo de su vida la fue profundizando y fue transmitiéndola a los que la seguían. Su infancia no fue fácil. De pequeña tiene que abandonar la escuela para ponerse a trabajar y ayudar a su familia. A los 13 años, y en compañía de Dolores, su hermana mayor, marcha a Salamanca, donde durante algunos años servirá de niñera en casas particulares y trabajará también en un asilo. Sencillez, humildad, alegría, servicio a los demás son las cualidades que la van conformando como persona. En 1917, la joven Eusebia conoce el oratorio festivo de las Salesianas. Las religiosas, fundadas por San Juan Bosco y Santa María Dominica Masarelo, habían llegado en 1904 a Salamanca, a este edificio de la Ronda de Santiespíritus. El colegio que conoció Eusebia Palomino estaba dedicado entonces solo a las niñas, pero la vocación religiosa y los principios pedagógicos que la cautivaron, casi un siglo después, siguen estando presentes en la obra actual. Espíritu de familia, cercanía con las chicas y chicos para educarlos y acompañarlos en su maduración humana y cristiana. Ese año de 1917, Eusebia comienza a vivir con las Salesianas, ayudando en los trabajos de casa y en el internado, destacando por su sentido de responsabilidad y sobre todo un gran deseo de santidad. Aunque con reformas por el paso del tiempo, aún se conserva su habitación, ahora llena de recuerdos, con sus cosas. Fueron años de humilde trabajo en la casa y también acompañando a los jóvenes que estudiaban en la universidad. En este ambiente fue madurando su deseo de ser ella también salesiana. En el colegio actual se conserva la imagen de María Auxiliadora que la cautivó desde joven y de la que sentía que le decía tú serás mi hija, aquí es donde yo te quiero. En 1922 es admitida al postulantado el primer paso para ser hija de María Auxiliadora, para ser salesiana. Una salesiana yo la definiría como una mujer, una cristiana, una creyente, pues que desde esa fe en un momento determinado de su vida encuentra una llamada de Dios muy fuerte que le pide dejar todo y responder a esa llamada, pues en este caso en el de las salesianas se concretiza en el entrar a formar parte del instituto de las hijas de María Auxiliadora en el cual Don Bosco nos quiso como monumento de gratitud. Tras el noviciado en Barcelona se ría, Sor Eusebia hace la profesión religiosa el 5 de agosto de 1924 y es enviada al colegio de las hijas de María Auxiliadora en Valverde del Camino, Huelva. Desde la cocina, la portería, la catequesis, el trato con las niñas que frecuentan el colegio y el oratorio Sor Eusebia irá impregnando todo de su espiritualidad. El deseo de ser santos, la frecuencia de los sacramentos, el amor a Jesús, la devoción a María, creando una corriente que atrae a quien entra en contacto con ella. Hoy se habla mucho del acompañamiento a los jóvenes, a la gente, ¿no? Y Sor Eusebia, sin saberlo, ella acompañaba. Acompañó desde siempre de religiosa a los jóvenes, a las niñas con las que trabajaba, pero su acompañamiento no se limitó a las niñas de su catequesis que tenía, sino que acompañó a los jóvenes de Valverde, a señoras, a seminaristas que iban a verla con mucha frecuencia y acompañaba también a algún sacerdote. Sus últimos años de vida son de intenso sufrimiento por la enfermedad que la unen a la pasión de Cristo, que tanto había meditado a lo largo de su vida. Y ella ofrece su vida y su dolor al Señor. A los 35 años, el 10 de febrero de 1935, fallece para reunirse con Dios, de quien decía, podemos ser los más felices del mundo amando a Dios, que es nuestro Padre, tan rico y tan tierno. Ha muerto una santa, decían en Valverde quienes la conocieron. La pequeña Sor Eusebia, menuda de estatura y complexión, había ido creciendo en Hondura espiritual. Juan Pablo II, el 25 de abril de 2004, la beatificó y presentó su vida como un camino fascinante y exigente de santidad. Que aquello fue un antes y un después. Aquello era una vibración total de la plaza de San Pedro y de todos los que canta el pino. Allí estábamos, que nos parecía que era algo tan nuestro, que una persona tan humilde, tan pobre, hubiera llegado. ¿A dónde llegó? Para nosotros eso fue el más de lo demás. Primero llorabas, después reías, cantábamos la canción que nos escribieron para Sor Eusebia. Aquello fue una cosa que se salía algo divino, no parecía humano. Casi un siglo después, la obra de las Salesianas en Salamanca se ha desarrollado adaptándose a los tiempos. Sor Eusebia no conoció el actual edificio, construido al inicio de los años 50 del siglo XX. Hoy acoge a unos 800 alumnos que desde infantil hasta bachillerato se forman en sus aulas. Las hijas de María Auxiliadora, las Salesianas, continúan sin embargo con el mismo espíritu que cautivó a la joven Eusebia. Como ella entonces, 13.000 Salesianas en 90 países de los cinco continentes, trabajan hoy en la educación y evangelización de los jóvenes, con el estilo de San Juan Bosco y Santa María Masarelo, los fundadores de esta congregación religiosa. Junto con la actividad escolar, las religiosas animan la ONG Madreselva a los grupos Nuevas Rutas, Centro Juvenil, Scout, que completan la oferta educativa del centro también en el tiempo libre. En Cantalpino, en el templo que fue su parroquia y que la vio nacer a la fe, un altar dedicado a la beata Eusebia Palomino, recuerda ahora el camino recorrido por esta humilde joven que ha sido propuesta por la Iglesia como modelo de vida cristiana. Ella, en su sencillez, descubrió lo verdaderamente importante. Yo no puedo vivir sin mi Jesús, sin mi Dios, escribía ya siendo Salesiana. Desde la vida de Sori Eusebia a mí me llama mucho la atención la aceptación de su propia realidad. Ella vivió pobre desde niña, nunca lo negó, siempre lo transmitió a los demás, y esa aceptación la lleva también a ayudar a los más pobres. El fenómeno de Sori Eusebia ha tomado tal grado que ya en el pueblo se observa como de los cinco continentes continuamente vienen peregrinos buscando la casa, la famosa choza donde decía ella que nació, porque el boom sobre Eusebia se ha extendido ya mucho más de lo que se cree en este pueblo. Cientos de personas se acercan cada año a esta humilde casa, atraídos por la figura de esta religiosa elevada a los altares hace ahora diez años. Descubren una vida que estuvo animada por el amor a la Eucaristía y a la Virgen, decía el Papa en la beatificación, y lo importante para ella era amar y servir. Recordando hoy a Sori Eusebia Palomino, resuena en nosotros la oración que ella dirigía a Cristo. Ojalá mi corazón fuera una lámpara cuya luz brillara y despidiera rayos de amor sólo para ti. Ven a la fiesta, es el momento de berlar y de cantar, hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. Ven a la fiesta, es el momento de berlar y de cantar, hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. Buenos días amigos del Día del Señor, comenzamos aquí la celebración de la Eucaristía en este tercer domingo de oriente. Preside la celebración don Juan Carlos Pérez Godoy, que es el provincial de los salesianos de esta zona de España, y que celebra, preside la Eucaristía en esta capilla del Colegio de las Salesianas de Salamanca. Ven a la fiesta, es el momento de berlar y de cantar, hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. Ven a la fiesta, para recordar milagros que renacen hoy, Jesús que mira para todos estar y su vida. Este domingo de Adviento, quien del Misa se conoce con el nombre de Gaudet y de Ambraos, es el mensaje de alegría que dentro del tiempo de Adviento, la liturgia, la palabra de Dios que escucharemos, hoy quiere subrayar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La alegría y la paz del Señor que viene a salvarnos, esté con todos vosotros. Y con el Espíritu Santo. La liturgia de hoy, tercer domingo de Adviento, nos invita a la alegría porque el Señor está cerca. Todos buscamos la alegría, pero no todos la alcanzamos de igual manera. Hoy, la familia salesiana, representada en cada uno de nosotros, salesianas y salesianos, padres, alumnos, miembros de los distintos grupos de la familia salesiana, con motivo del décimo aniversario de su beatificación, recordamos a Soria Eusebia Palomino, una mujer alegre que, como dijo el Papa Juan Pablo II el día de su beatificación, trazó con radicalidad y coherencia de sus opciones un camino fascinante y exigente de santidad para nosotros y muy especialmente para los jóvenes de nuestro tiempo. Encendemos la tercera vela de la corona del Adviento. Al hacerlo, le prometemos al Señor que pondremos esfuerzo e ilusión para que nuestra alegría con ocasión de la Navidad fortalezca nuestra fe y sea una vela encendida que haga atractivo el Evangelio. Te pedimos, Señor, que mientras se acrecienta cada día el esplendor de esta corona con nuevas luces, a nosotros nos ilumines con el esplendor de Aquel que, por ser la luz del mundo, iluminará todas las oscuridades. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. En este camino de Adviento vamos marcando cada domingo con una vela más que se va encendiendo en esa corona de Adviento y que nos va recordando que se aproxima, que se acerca la Navidad. Y ahora, para celebrar con mayor alegría y con mayor gozo nuestra celebración, reconozcámonos humildemente pecadores. Porque estás cerca de nosotros y no esperamos tu venida, Señor, ten piedad. Porque vas de camino con nosotros y no te reconocemos, Señor, ten piedad. Porque estás en medio de nosotros y no te hemos acogido, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Estás viendo, Señor, cómo tu pueblo espera con fe la fiesta del nacimiento de tu Hijo. Concédenos llegar a la Navidad, fiesta de gozo y salvación, y poder celebrarla con alegría desbordante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novio que se pone la corona o novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles. De generación en generación, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. ¡Que tu palabra nos cambie el corazón! ¡Que tu palabra nos cambie el corazón! ¡Transforma en nieve el calor de nuestro gris corazón! ¡Que tu palabra nos cambie el corazón! Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, estad siempre alegres. Custodiado sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os ha llamado es fiel y cumplirá sus promesas. Palabra de Dios. ¡Que el amor es fiel y cumplirá sus promesas! ¡Aleluya! 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 Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. Y este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntaran ¿Tú quién eres? Él confesó sin reservas. Yo no soy el Mesías. Le preguntaron. ¿Entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo. No lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió. No. Y le dijeron. ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó. Yo soy la voz que grita en el desierto. Allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron. Juan, ¿entonces por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió. Yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor. Ha sido Samuel Segura, vicario provincial de los Salesianos de la provincia de Santiago del Mayor, quien ha proclamado el Evangelio de este domingo tercero de Adviento. Queridos hermanos y hermanas, y especialmente queridos telespectadores de televisión española, que seguís desde vuestras casas la santa misa en el día del Señor. En particular, un saludo muy especial a todos los enfermos e impedidos. La liturgia de este tercer domingo de Adviento, domingo de Gaudete, que rezuma alegría, nos invita a vivir alegres y coloca ante nuestra mirada la figura de Juan el Bautista. Describe la liturgia de hoy el lugar que él ocupa en el plan de Dios. Así, por una parte, nos ayuda a encontrar nuestro lugar, pues cada una, cada uno de nosotros, tenemos un puesto en el plan de Dios. Y por otra, nos prepara para la fiesta de la Navidad, acogiendo la profunda alegría de la presencia del Señor que sana, proclama la libertad, hace crecer la fe. Juan el Bautista fue grande, muy grande. Fue un profeta con muchos discípulos y con un gran protagonismo popular. Jesús lo definió como el más grande de los nacido de mujer. Y sin embargo, no obstante, según Jesús, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Juan sabía esto. Alabado por los otros, no se alababa por cuenta propia. Por ello, después que Jesús comenzó a anunciar el reino de Dios, él supo cederle el puesto. Y eso, que no siempre es fácil ceder el puesto y la guía a otros y colaborar con ellos para que puedan realizar su propia misión. Sin embargo, así lo reconoce. De hecho, hemos podido escuchar de sus propios labios. Porque él, Juan, según hemos escuchado, venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. Esta es la gran misión de Juan. Y por eso, tiene un papel importante en el tiempo del Adviento, tiempo de preparación a la Navidad. Señor, señalar, indicar, ayudar a descubrir al que no conocemos, a Jesús, el Señor, el Mesías, nuestro Salvador, aquel de quien Isaías había profetizado, y Jesús hizo suyas sus palabras proféticas. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado a dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos, a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor. Él está en medio de nosotros, y sin embargo, en tantas ocasiones, no somos capaces de reconocerlo. Y por ello, no podemos decir con el profeta, desbordo de gozo con el Señor, y me alegro con mi Dios. Nuestro mundo, y nosotros, los cristianos, aún no sabemos reconocer al Señor presente en medio de nuestra realidad. Las tinieblas del pecado, del error y del engaño, nuestros intereses, tantas veces mezquinos, nuestra ignorancia, a veces nuestra indiferencia, nuestros egoísmos, cubren nuestros ojos, y no podemos contemplarle como la luz del mundo. Nos cuesta, como hoy nos dice San Pablo, examinarlo todo y quedarnos con lo bueno. Hoy somos llamados a estar atentos al mensaje que nos dejó Juan el Bautista. Nosotros también estamos llamados a ser testigos de la luz del Señor, a reconocerlo, a señalarlo en medio de nosotros. Este será el fundamento de nuestro estar siempre alegres. Una alegría fundada en la presencia del Señor en nuestras vidas y que nace de una conciencia en paz. la alegría de haber hecho las cosas bien, como Dios quiere, la alegría de escuchar al Señor que habla a nuestro corazón y obrar conforme a su voluntad. Puede que el personaje de Juan Bautista quede un tanto lejano para nosotros y por ello en la vida de la Iglesia surgen personas más cercanas a nosotros que nos ayudan a vivir de forma concreta el mensaje del Evangelio. Hoy estamos aquí celebrando la Eucaristía en esta acogedora y hermosa Iglesia de las hijas de María Auxiliadora de Salamanca. Porque en este año de 2014 hemos conmemorado el décimo aniversario de la beatificación de Sorusevia Palomino, nacida en Cantalpino y que murió en olor de santidad como salesiana muy joven en Valverde del Camino, en Huelva. Ella, con su espiritualidad salesiana vivida de una forma muy peculiar, nos acerca de forma muy sencilla al mensaje que nos recuerda la liturgia de hoy con la figura de Juan el Bautista. En su sencillez de vida, en su humilde simplicidad con la que vivió la alegría de la espiritualidad salesiana, nos enseña a encontrar nuestro puesto en el plan de Dios como ella lo encontró y a ser testigos de Jesús con toda claridad al mismo tiempo que con sencillez indicando y sabiendo reconocer su presencia. Queridos hermanos, queridas hermanas, estamos llamados a identificarnos con estas figuras. Como a ellos, también nosotros hoy en las circunstancias vitales de cada uno, también nos llama a Dios. Como a ellos, nuestra auténtica identidad no se puede decir si no es en relación con Jesús. Somos sus discípulos, sus seguidores, alegres testigos de la esperanza. El Evangelio, pues, nos interpela hoy sobre nuestro testimonio. ¿A quién anunciamos? ¿Qué proclamamos con nuestra vida? Quizás, como las autoridades de Jerusalén, también pensemos en otros posibles Mesías. No sabemos ver que Él está ya en medio de nosotros a nuestro alrededor. Es una invitación a preguntarnos, ¿sé descubrir a Jesús presente en mis hermanos, en el necesitado, en el enfermo, en el abandonado, en el excluido, o también presente en la Eucaristía, en la palabra proclamada, en los acontecimientos de la vida? Somos invitados hoy a aprender a leer la vida como creyentes para saber descubrir el rastro de Dios, los signos de su presencia. Juan el Bautista tenía una misión. Soreusebia tenía una misión. Y ambos la cumplieron. A ti, mi querida hermana, a ti, mi querido hermano, ¿a qué te llama Dios hoy? ¿Cuál es tu misión? ¿Quizás ser también el precursor del Mesías en tu ambiente, en el día a día? Que Él, con la gracia de la Eucaristía, nos dé la sabiduría evangélica para saberlo descubrir y hacerlo realidad. Y que María, nuestra Señora de la Esperanza, nos auxilie y guíe en esta tarea. Que así sea. Han sido las palabras de la homilía de Juan Carlos Pérez Godoy, provincial salesiano, quien ha unido la figura de Juan el Bautista y su lucivia en la misión de Dios. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Con fe y confianza presentemos a Dios nuestro Padre nuestras peticiones. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Por todos los jóvenes y niños del mundo, para que los adultos les ayudemos a ser valientes y implicarse en la construcción de un mundo más justo y en paz. Roguemos al Señor. Ven, Señor, quédate con nosotros. Para que cada uno de nosotros seamos testigos gozosos de la alegría del Evangelio, viviendo como Sorusebia, con radicalidad y coherencia, la vida de cada día. Roguemos al Señor. Ven, Señor, quédate con nosotros. Señor Dios nuestro, escúchanos. Que podamos todos alegrarnos con los signos y prodigios de tu Hijo Jesucristo, buena noticia para el mundo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y comienza la procesión de ofrendas. Son distintos miembros de la comunidad educativa de este colegio, de las Salesianas en Salamanca, quienes presentan el pan, el vino, las flores, las velas que adornarán el altar. Amén. Amén. Y se presenta el pan y el vino. También nosotros estamos ahí presentados, también está toda nuestra vida. Junto al provincial de los Salesianos están concelebrando los dos directores de los colegios Salesianos de Salamanca, Lauro Martín y Fernando Domenech. Orad para que esta nuestra ofrenda sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que así cumplamos el sacramento que tú nos diste y se lleve a cabo en nosotros la obra de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor. El Señor esté con vosotros. El Señor. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. A quien todos los profetas anunciaron, la Virgen esperó con inefable amor de Madre. Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, 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 Santo. ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡En el cielo! ¡Oh, sana! 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 ¡Oh, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Señor, acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, auxiladora de los cristianos, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Bosco, Santa María Mazzarello, Beata Eusebia Palomino, y santos y beatos de la familia Salesiana, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la mentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el reino, tu Dios es el reino, siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con nuestro Espíritu. Daos fraternalmente la paz. Amén. Pues también nosotros os deseamos la paz, esa paz que nace de la alegría de saber que el Señor está cerca. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy dinero de que entres en mi casa. Una palabra tuya, que nos estábamos enseñando. Estamos celebrando la Eucaristía en este tercer domingo de Adviento. Desde esta capilla del Colegio de las Salesianas, el Colegio San Juan Bosco en el Salamanca. Junto al vino y al pan, yo te traigo mi voz, vida en una canción, para ti será. Traigo risa y dolor, traigo el mundo sin luz, de los hombres de la sed, para que la calmes tú. El agua de la risa y dolor, traigo el mundo sin luz, del agua de la risa de los niños, del viento de las madres a cantar, hoy para ti serás. Oh Señor, junto al vino y al pan, yo te traigo mi voz, vida en una canción, para ti será. Este domingo, el tercer domingo de Adviento, es conocido por el nombre de Domingo Gaudete, que significa alegraos. La palabra de Dios en la liturgia de este día tiene toda ella un tono gozoso, con una fuerte invitación a la alegría. Explicaba en esta semana el obispo de Castellón, muchos obispos han escrito cartas pastorales, comentando el sentido de este domingo, subrayando la importancia de ir preparándonos para la Navidad. Monseñor Casimiro López, obispo de Castellón, decía que Isaías anuncia el retorno del exilio de Babilonia como una gran noticia. Y ante ese anuncio, la única reacción lógica es el entusiasmo. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios. Es también lo que hemos escuchado en el Salmo. Y es que la preparación en el Adviento a la venida del Señor, allanando los caminos y convirtiéndonos de corazón a Dios, y también el anuncio de esta venida del Señor, han de ir acompañados siempre con un tono gozoso y alegre. Y la razón de esta alegría es que el Señor, que vino en carne a nuestro mundo, sigue viniendo cada día y vendrá al final de los tiempos, para mostrarnos y darnos el amor infinito y la vida misma de Dios. Quiero estar contigo, Jesús eres genial, la misa es nuestra fiesta, venid a celebrar. Todos los domingos, sí, 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 no falte esa sonrita, no, 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 no. Todos los domingos, sí, 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 su palabra escucharás, sí, 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 sí. Todos los domingos, con muchos chicos más, cantamos muy contentos, comemos de su pan, cantamos muy contentos, comemos de su pan. Ya saben que el próximo domingo tienen una cita, si así lo desean, con nosotros, para celebrar el Día del Señor. A las diez y media, en la dos, vemos desde la parroquia de Nuestra Señora de Moratalaz, en Madrid. Todos los domingos, sí, 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 no falte esa amistad, no, 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 pues ella nos conlleva, sí, 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 todos los domingos venimos a rezar, Jesús es nuestra fiesta, Jesús es amistad, Jesús es nuestra fiesta, Jesús es amistad. Y saben que a continuación, después del Día del Señor, pueden ver también un reportaje del Pueblo de Dios dentro de la promoción católica de Televisión Española, articulado Los inviernos al sol, que muestra el trabajo de la Iglesia en favor de los desempleados. Quiero estar contigo, Jesús, eres genial, todos muy contentos, venimos a cuantar. Quiero estar contigo, Jesús, eres genial, la misa es nuestra fiesta, venid a celebrar. Quiero estar contigo, Jesús, eres genial, todos muy contentos. Nos recordaba el celebrante en la homilía, explicando el Evangelio, el anuncio de Juan el Bautista, que también nosotros estamos llamados a estar atentos al mensaje que nos dejó Juan el Bautista. Estamos llamados a ser testigos de la luz del Señor, a reconocerlo y señalarlo en medio de nosotros. Este será, decía Juan Carlos Pérez Godoy, el fundamento de nuestro estar siempre alegres, una alegría fundada en la presencia del Señor. Imploramos, Señor, tu misericordia, para que esta comunión que hemos recibido nos prepare a las fiestas que se acercan, purificándonos de todo pecado. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con vosotros, sí. El Dios todopoderoso y rico en misericordia por su Hijo Jesucristo, cuya venida en carne creéis y cuyo retorno glorioso esperáis en la celebración de los misterios del Adviento, os ilumine y os llene de sus bendiciones. Amén. Dios os mantenga durante esta vida firmes en la fe, alegres en la esperanza y dirigentes en el amor. Amén. Y así, los que ahora os alegráis por el próximo nacimiento de nuestro Redentor, cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, recibáis el premio de la vida eterna. Amén. Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el Señor descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Amén. Compañera de este camino del Adviento es la Virgen María. Ahí ya, invitados ahora por este coro de los pequeños del colegio, invocando a María, concluimos la celebración de la Eucaristía de este domingo. Para que todo se convierta en fiesta, tú nos besas a tu hijo. María, esta es tu María. María, María, tú nos ayudas a sentir tu alegría, Nosotros nos despedimos hasta el próximo domingo, a las diez y media. También aquí en la 2 de Televisión Española, celebraremos el Día del Señor desde la parroquia de Nuestra Señora de Morátalaz. Hasta entonces que pasen un feliz domingo y tengan una buena semana. Buenos días, unos de Dios. Ahí estás tú, María. Para que todo se convierta en vida, mantén nuestra esperanza. Ahí estás tú, María. Ayúdanos a la herida de amor, a gente que se acabe en su color. María, 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 María